...y tienen razón, y claro que tienen razón. Cuando nadie lo quería ni ver, le abrieron la puerta de un club ordenado. Cuando ni siquiera ya podía jugar el campeonato argentino, le dijeron, venga, porque tiene condiciones, juegue la Copa Libertadores con nosotros. Usted no se ganó, la verdad, la posibilidad de seguir en la siguiente ronda, pero sí un grupo que lo va a aceptar. Y le consultaron, usted lo quiere, usted lo quiere, y sí, traelo. Como jugador es bueno. Sí, estoy hablando de Lanús, pero sobre todo estoy hablando de Teo Gutiérrez. Alguien le tiene que explicar a Teo Gutiérrez que esto es profesional. Que si no acepta las condiciones que requiere un futbolista profesional, que se dedique a otra cosa. O que haga lo que quiera, pero que no juegue con las instituciones. Lo de Racing fue, mire, la verdad, gravísimo. Lo que pasó en el vestuario de Racing fue gravísimo. Los jugadores no lo quieren ver, ni a 100 metros lo quieren ver a Teo Gutiérrez en Racing. Es más, si existe alguna posibilidad de que vuelva, dice, nos vamos todos. No es uno, es todos, no lo quieren ni ver. Los de Lanús, que lo aceptaron, que le dieron la posibilidad de trabajar, bueno, él dijo, quiero trabajar. Bueno, así, la verdad. ¿Quién lo va a contratar a Teo Gutiérrez? Como jugador, iba a decir extraordinario, no. Como jugador, bueno, muy bueno. Muy bueno, muy buen jugador, la verdad, buen delantero. Pero como profesional, un cero. No tiene comportamientos de un futbolista profesional. Y además, y además, muy poco agradecido con la gente que le abrió las puertas. Están que trinan los dirigentes de Lanús. Aquellos que manejan a Teo Gutiérrez, en lugar de decirle que todo está bien, en lugar de pasarle la mano en la espalda y decirle, sos un fenómeno, sos, la verdad, el mejor nueve de la historia de Racing, debieran explicarle que esto no es alquilar la cancha con unos amigos, jugamos, nos vamos, agarramos el bolso y cada uno hace lo que quiere. No. Hay condiciones, hay responsabilidades de un futbolista profesional. No lo objeto en la cancha, lo discuto en todo lo que hace afuera. No se ha comportado bien con Lanús. Están que trinan. Teo pidió, quiero trabajar. ¿De esta manera? ¿Quién lo va a contratar? Nicola Russo, el presidente de Lanús, habló ayer con nosotros en Fox por Radio del Plata. Le van a una multa. No sabían dónde estaba. El tipo agarró porque pensó, supuso, que lo iban a convocar. Es como que yo me vaya, no sé, a Alemania, porque supongo que por ahí quieren cargarte el partido. ¿Cómo iba a tomar una determinación así? Además, preguntarse si será tan complejo para un futbolista que no está participando porque no puede, coordinar un permiso de un par de días. O sea, parece tan difícil. O sea, no se puede hablar. O creerá que puede hacer lo que quiere. Creerá que las ofertas de Cali son concretas y se va a quedar ahí. Porque también hay datos, como pasó en Racing en su momento, aunque Racing volvió, cuando se había llevado a los botines, que ahora se llevó varias camisetas con el número 15, creo que son 20, que pidió una utilería como síntomas de que se fue pensando en no volver. La verdad... ¿Cómo fue la utilidad de Lanús? ¿Pidió 20 camisetas? Sí, con el número que jugó en la copa. El número 15 se lo llevó. Pero ponete también en lugar de Lanús, que del lío ese lo saca enseguida, lo trae a jugar la copa y vos pagás de esa manera. Cuesta mucho dinero. Que cuesta mucho dinero, es verdad. Pero va más allá del dinero, Dani. ¿Sabés lo marcado que estaba Nicolás Russo? Porque él asume un riesgo. Claro. Vos asumís un riesgo. Vos asumís un riesgo. Y algunos hasta lo criticaron. Algunos hasta lo criticaron. Es verdad. Pero aparte no le salió. ¿Ustedes creen que Lanús le hizo un favor a Teo Gutiérrez? ¿Le dio la posibilidad de jugar? Ahora, ¿le salió plata a Lanús esto? ¿Ustedes creen que fue gratis? ¿Ustedes creen que fue por 1,50? No, no. A Lanús le salió plata. Y si le saco yo lo que le salió en minutos a Teo Gutiérrez, a Lanús, ustedes se van a tirar de cabeza. Treceguete en River está... Regalado. Pero olvidate. Olvidate. Lo que pasa es que ya se amortizó. Un salto de un profesional, súper profesional. Esto de Teo Gutiérrez... Para mí, alguien... Y el tipo se le acreció que es un monstruo en serio. Porque juega bien, pero para... Estoy leyendo un sitio, Fútbol Red de Colombia. Fútbolred.com de Colombia. Lo que dijo apenas llegó. Lo que quiero ahora es descansar sobre la molestia del presidente Lanús. O sea, lo que dijo en el programa. Efraín Pachón, el representante, dijo... Todo se hizo en forma correcta. Y si hay algo, el equivocado soy yo. Porque yo soy quien habla con los dirigentes, no el jugador. Obviamente lo estaban esperando muchos periodistas colombianos por las posibilidades que tiene de jugar allí. Pero Dani... Este no... Ah, sí, la verdad, te soy sincero. Él exigió un día... A mí hasta me partió el alma cuando dijo, quiero trabajar. Y yo pensaba, digo, claro, tiene razón. Porque no es bueno para la cabeza no trabajar. Por más que cobre, por más que... No, no es bueno. El futbolista quiere estar dentro de una cancha a jugar. Ahora, no hace nada. No hace... No hace mérito. Pero los antecedentes... No, 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 nada. Y los que lo rodean. Los que lo rodean decirle... En lugar de decirle todo bien, fenómeno, monstruo, batistuta, falcao. Falcao. Mirá, colombiano profesional, falcao. ¿Cómo es? No, pero es antecedente. Te digo, la verdad, yo casi discuto a Pekerman porque no lo convocó. No, pero yo te iba a dar ese ejemplo, Seba. Uno habla de afuera y dice, eh, Pekerman, no lo llevo, no lo llevo. No, está bien, dejá. Muchas veces, va más allá si juega bien a la pelotita o no juega bien a la pelotita para tenerlo en un grupo. Por favor. ¿Qué tiene que ver con eso? A mí lo que me sorprende es, por un lado, ¿se acuerdan cuando Gio Moreno nos contó, creo, en debate final, Pollo, que la metodología de... Profesional, Gio Moreno, profesional. Por eso, pero la metodología es que les avisan la gente de la Selección Colombia, les envían los pasajes. No es que uno está y dice, ah, bueno, me llaman, saca un pasaje y se va. Hay toda una organización seria. Eso por un lado. Y lo otro, yo tenía entendido, me habían contado, que Teo estaba muy bien en la Argentina. Que él, ¿se acuerdan también que se fue con un conflicto de Turquía? Y que también es un conflicto... Es bueno que lo cuentes. ...de la cuestión social, ¿sí? De la comunicación... Que no se adaptó. Claro, la adaptación, sus hijos, no sé cuántos tienen, la verdad. Pero con los chicos, y que acá estaba muy bien, que estaba integrado. Entonces, también se está cerrando las puertas del fútbol argentino. Porque empezás a discutir a un futbolista. Si es tan bueno, también si cuando juegas es echar. No, ya empieza, todo esto de que surgen las posibilidades de Colombia, me parece que ya empieza como al regreso. El camino al regreso. Y por ahí, esa clase de jugador, que donde en el único lugar se siente cómodo, de verdad, es en su propio país. Tierra. Está muy bien. Ahora, un poco de la parte de culpa de los directivos de Lanús, de llamar, no sabiendo los antecedentes. No, pero vos le das la chance. Un poquito de ello. Vos se metés en la cosa drácula. El riesgo no corría. Ahora yo, la verdad, mirá, te voy a decir algo. Deportivamente no le fue bien con Teo Gutiérrez. Porque no... Porque una instancia se tuvo que... Pero a Teo Gutiérrez dejó una buena imagen dentro de la cancha. Todos dijimos, che, es más. Es el segundo tiempo. Más, mirá vos Lanús, una institución prolija. O sea, cualquier institución es mucho más importante que cualquier jugador. Primero quiero decir. También se lo tienen que hacer entender, ¿no? Tienen que decir, mirá, que vos sos un jugador. Las instituciones son mucho más importantes que hasta cualquier ídolo. Está siempre arriba la institución. Es siempre. Por encima de cualquiera. Hasta Lanús. Hasta Lanús estaba viendo la posibilidad, la ingeniería, la manera, la forma de... Che, ¿por qué no lo contratamos a mitad de año? Porque no sabemos qué pasa con Pavone. Lanús. Lanús, un club prolijo. Y el tipo llegó como si fuese de vacaciones. Y me fui. Qué sé yo. Terminó la hora de la cancha, la había alquilado por una hora y me fue. La cosa. Amateur total. Y además esto se sabía porque el propio Schurrer contó que ante la posibilidad de que se vaya... O sea, hizo declaraciones públicas y el domingo pasado incluso nos contaba que, como no pueden garantizar que Pavone pueda seguir en Lanús, que pensaban en Teo Gutiérrez. Y esta cuestión de que no es una información solamente periodística. El presidente y el técnico del club contaron que habían hablado con los compañeros, que le habían preguntado. O sea, no fue una contratación más. Te digo algo. Alguien que está muy cerca de Teo Gutiérrez, y ahora vamos a llegar a Teo Gutiérrez a Colombia, le había dicho... Almeida le gusta a Teo Gutiérrez como jugador. Claro. Y le había dicho a Almeida que un probable River tenga la prioridad para contratar a Teo Gutiérrez a partir de mitad de año. Yo te digo una cosa, soy pasarela. Que lo piensen bien. Soy pasarela. Y este River que creo yo le va a salir al sol una vez que ascienda, porque tiene pibes que juegan fenómenos, que ni se les ocurra. Pero que ni se les ocurra. Un problema. River sale de un problema y se va a ganar otro. Así llegó a Colombia. Hay muchas cosas y mi representante se está encargando de eso. Lo más importante es que, bueno, se han hecho las cosas bien y que... Y que las puertas están abiertas, ¿no? Donde uno va y que eso es muy importante para uno. No sé nada, ¿no? Hay muchas especulaciones, muchos intereses y la verdad que para mí es un orgullo, ¿no? De que muchos equipos quieran tenerme en su club y que, bueno, saber de que estoy haciendo las cosas bien y que hay que seguir trabajando y demostrar las condiciones que tenemos. Tengo un aprecio muy lindo con Racing y que, bueno, las puertas están abiertas, ¿no? Cuando uno se cierre y se abre, entonces hay que estar tranquilo y tener la mente siempre en alto y pensar en grande, ¿no? Saben que Junior es el que me ha abierto las puertas a mí desde muy niño y que estoy agradecido de ser el equipo de mis amores y que, bueno, ya los otros lo decidirán los directivos, ¿no? Que es lo que quieren. Bueno, bueno, ahí está. Entonces las puertas abiertas es... ¿De quién? Él se abre las puertas. Racing se le... O sea, Racing quiere morir. Era ídolo en Racing, ¿eh? Pudo haber sido, te digo la verdad. Bueno, pero... Él es responsable o irresponsable de todo lo que... Muy interesante, Seba, lo que acabas de decir de Racing, que era ídolo, porque muchas veces cuando se toma posición o se opina, sin juzgar, sin juzgar, pero cuando se hablaba de Racing, la decisión que tenía que tomar Simeone y demás cuando se quedó en Colombia y cuando tardó en volver, Simeone priorizó lo deportivo. Y la gente, criticar a Teo en ese momento para el hincha de Racing era tocarle a alguien y tocaba. No se metan con Teo. Ahora andá a preguntarle al hincha de Racing. Entonces, hay que ser justo y no opinar solo, bueno, cuando está todo bien, está todo bien, cuando está todo mal, listo, ahora no sirve más. Bueno, uno trata de opinar, por eso es bueno marcar estas cosas cuando se está en la buena. Cuando Teo Gutiérrez era figura de Racing y se advertían este tipo de gestos que son disciplinariamente muy discutibles y muy criticables. Yo creo que le complicó mucho la vida a un extraordinario entrenador como el Cholo Simeone, que hoy por suerte es campeón de Europa. Ah, le puedo mandar un saludo a Simeone. Le complicó muchísimo la vida. Le mando un saludo. Muchísimo. Creo que está en Colombia. Bueno, está en Colombia. No entendí el look, Cholo. Ayer lo vi. ¿Cómo? No eras vos, eh. ¿Qué tenía puesto? No lo vi. Sí, no sé. Zapatillas Converse, una... No, no, no. No era Simeone. No era Simeone. No era Simeone. No era vos. Cholo, ¿te olvidaste de los zapatos? Decime la verdad. Está en Colombia. Creo que está en Colombia. No estaba mirando seguramente. Le mando un abrazo. Pero te digo, le pudo haber complicado más la vida todavía. Y no justificarlo con la excusa de decir, no, pero como jugador es un excelente jugador. Ser excelente jugador y ser un profesional es un todo. A parte, a mí me da la sensación de que uno siempre dice, bueno, pero los que lo rodean. Ya es un muchacho grande también, eh. Digamos, no es una criatura y ya viene con muchos problemas, digamos. No aprende de los errores cometidos, porque eso es mucho más grave. Agrava la situación, digamos. Pero ¿cuántos goles? Disculpame, Dani. De Colombia. Sí. Y muchos dicen el tema del rodeo de quién lo asesora, ¿no? De representante. Está grande también. Písimamente asesorado. Arnold Vadillo Rey escribe. Está grande. Y dice, Teo, no está bien, pero su problema también es quién lo maneja, Pachón y demás. Mucho mensaje de Colombia en este momento no se está olvidando. Sí, a mí me sorprende también cuando declara. Porque parece, o sea, declaraciones surrealistas o de otra realidad. Y ¿sabes qué? Cuando él hablaba de que lo quieren de todos lados y el hincha de Racing y las fuerzas, recordaba, ¿se acuerdan cuando él llega tarde antes de ese partido con Boca? Digamos, donde sigue, porque había un episodio anterior también con el plantel. Que él dice, bueno, si Messi llega un rato antes, juega igual. Bueno, Teo Gutiérrez no es Messi. Y eso, y además Messi sería incapaz de una declaración así. Pero si Teo Gutiérrez cree que es Messi, por ahí también empiezan las cosas. Quiero decir, y porque tenemos mucha gente en Colombia, yo Colombia aprecio. Y esto no es un tema general. Los colombianos que han venido a la Argentina, los colombianos, espectaculares, responsables. Mirá, de Boca ni hablemos. Los colombianos que tuvo... Córdoba, el patrón Bermúdez, que lo vemos sentado en una mesa como nosotros, un ejemplar. Fabián Vargas. Olvíde. Cerro Cernas. Olvíde. Súper respetuosos. Bueno, Falcao. 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 Falcao, un señor. Bedoya. Marando Perea. Córdoba. Perea. Mondragón. Yepes. Un montón de córdobes. Iván Ramiro Córdoba. Giovanni Hernández. Juan Pablo Ángel. Juan Pablo Ángel. Lo que hay que decir rápidamente con todo esto es que la puerta que toda esa gente abrió, y sobre todo la generación, creo, los de Boca, que marcaron un antes y un después, me parece, está más que abierta. Este tipo de cosas. Y no tiene que ver con una nacionalidad. Hay ejemplos de futbolistas argentinos, lo pensábamos, lo hablábamos, muchísimos ejemplos de futbolistas argentinos que han tenido muchísimos problemas de profesionalidad, justamente, el problema de profesionalismo. Pero yo me pregunto, por ejemplo, el caso de Teo, porque también, ¿cuál fue la racha de Teo Gutiérrez en Racing? ¿Qué ganó? O sea, a ver, ¿cuántos partidos jugó? Ahí tenemos un poco también la culpa nosotros, porque por ahí un jugador aparece, sí, y hace... ¿Sabés qué tiene que ver? Que todo es efímero. Tiene dos, tres buenas actuaciones y ya decimos... Que todo es efímero. Dos partidos, tres partidos. Claro, por eso te digo. Es un cuarto campeonato, ¿viste? Entonces ya está listo, hace tres goles y ya... Y parece ser el ídolo de Victoria Racing, ¿no? Sí. Por eso hay que darle prioridad y reconocer lo que son ciclos, las cosas que tienen continuidad, que a lo largo del tiempo, para bien y para mal, que a lo largo del tiempo, qué sé yo, este mismo plantel de Racing, a lo largo del tiempo está demostrando que no... No, y también, muy rápidamente, siempre hacemos la figura con el pollo de que está el póster flojo y que enseguida te lo descuelgan. También lo que pasa es que hoy por hoy en el fútbol argentino, porque todo es efímero, como decía Daniel, cualquiera se sube al póster rápido. O sea, recordemos que Fabián fue ídolo de River sin jugar. Sí, claro. Entonces, a partir de eso, vos empezás a tener cuestiones de quién es ídolo en un club. Y eso que habla del nivel también. Y lo otro, que por supuesto que no tiene que ver con nacionalidad y para ser honesto, o sea, cuando hablábamos de jugadores que hay un lugar donde están bien y otro donde la pasan mal, yo guardaba de Ortega cuando se fue de Turquía, ¿sí? O sea, seguí muy de cerca esa historia. O sea, se fue a un aeropuerto y desapareció, se fue a un aeropuerto y no volvió más, porque no podía vivir ahí. Bueno, tal vez Teo la pasará bien en Colombia. Exacto, a eso iba. Sí, está bien. Lo que pasa es que no puede jugar con las instituciones. No, seguro. No puede, ni los que lo rodean. Con los compañeros, con los entrenadores. Sí, con los compañeros, con los entrenadores, con los hinchas. ¿Ven los hinchas? Algunos hasta de Lanús. Te digo, la verdad, hoy todos me decían, cómo puede ser, le abrimos las puertas del club, tan desilusionado. No, no sabés la calentura que tiene. No, Nicolás Russo habló ayer, anoche. Yo te digo, la verdad, si fuese un club argentino, lo pensaría bien. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena meterse en este lío? Juega bien, sí, ya sabemos que juega, pero pará, el profesional es todo. El profesional es todo, es todo. Es cómo se entrena. Gio Moreno, te voy a poner otro ejemplo, mirá. Gio Moreno, por ahí no está pasando el mejor momento dentro de la cancha. Pero al tipo que fuera de la cancha no lo podés discutir. Sebastián, se sienta en el banco, digo, Gio Moreno. Gio Moreno es un señor. Gio Moreno hace un mes era la gran figura de Brasil, hoy está sentado en el banco, calladito la boca, esperando su oportunidad y seguramente trabajando como no. Y te digo una cosa, yo creo que a Gio Moreno le hizo hasta un daño. La llegada de...